Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, continuamos con PES 2021, Liga Master con Boca Junior, chicos, he vuelto, he vuelto después de un tiempo, bueno, muchas cosas para comentarles, no quiero ser muy extenso, pero básicamente lo que hice fue cambiar algunas cosas de la PC, hice un upgrade, cambié el procesador, cambié la placa madre, obviamente la RAM, es el triple combo que tenía que cambiar, más el gabinete, con un gabinete nuevo, así que bueno, van a tener todo en la descripción de lo que tengo chicos, y la verdad que muy contento. Ojalá que esto sirva para mejorar el rendimiento, que es un poco la idea, ¿no? Me pasé un Ryzen 5 2600, obviamente no es el mejor de los Ryzen, pero anda muy pero muy bien, y hay una diferencia abismal con el FX que yo tenía, que me cambia un montón en cuanto a los FPS para los juegos. Así que posiblemente en PES se vea mucho más fluido, ojalá que sea así, lo vamos a estar probando ahora porque va a ser la primera grabación, y además le pudo aumentar un poco los gráficos, quizá no va a cambiar tanto los gráficos, pero bueno, va a tener un poquito más de gráficos y la idea que vaya bien fluido. Bueno chicos, y volvemos en un día donde tenemos libertadores y juego contra River, o sea, vengo de no jugar durante, no sé, 5 días, y de golpe tengo que jugar semi contra River, va a estar durísimo, dificilísimo, pero bueno, vamos a ver lo mejor de nosotros. Y en el medio tenemos partido contra Defensa en lo que respecta a la Liga Profesional, así que intentaremos también a lo mejor decir. Bueno, nada, voy a ir haciendo pruebas de audio porque tuve que setear todo de cero, el OBS, todas las cosas que yo tenía, la cámara, el audio, el micrófono, todo, setear todo de cero, así que creo que se escucha bastante bien, se ve bien, pero lo voy a estar corroborando enseguida, así que nada, hacemos una pausa chicos y venimos para jugar de local frente a River en el partido de ida de Libertadores. Chicos, estamos en la bombonera, vamos a enfrentar a River, semifinales de Libertadores, bueno, todo listo, eh, vamos a hacer una prueba de audio ahora con la salida de los equipos y todo, a ver si se está grabando todo perfecto, yo creo que sí, pero vamos a hacer la pruebita ahora. Eh, bueno, chicos, todos los titulares, la verdad que cambio no va a haber porque, es más, Guerrero, Cardona, Licha López, Izquierdo, están todos titilando, viste, es un partido clásico, todos titilando, así que bueno, le vamos a meter para adelante. Baja un toquecito de volumen por si las dudas, tengo miedo de que sature, pero creo que ahí está bien. Eh, igual lo voy a chequear, eh, vuelvo a decir, lo voy a chequear porque no quiero que sature, quiero que esté bien el volumen. Bueno, chicos, se nos viene a ganar semi. Juelme gol. Aparte de volver a jugar después de un par de días es como que, no sé, va a ser medio loco, medio loco. Va a ser raro, difícil. Bueno, un River que está con todos, Martínez Cuarta, ese Sosa, no, ese es Coso, eh, Rojas era, pensé que era Sosa, que ahora fue vendido. Uh, ahora también se vienen las transferencias, la vida real, obviamente. Bueno, ya hablaremos de eso. Andrada, Daniel Vez López, Izquierdo Fabra, Gaitán Campuzano, Salvio Cardona, Carleto Esteves y Pablo Guerrero para el equipo titular. Y en River van a estar jugando, atención, eh, ha atensado. Armani, Montiel Roja, Martínez Cuarta, Casco, Sosa, ah, estaba Sosa, ¿vieron? Pérez Fernández, De la Cruz, Álvarez y Santo Borré. Mirá, ahora que justo lo venden, aparece titular en River. Bueno, arranca el partido, chicos. Joga huevo, huevo, los Inés, joga huevo, huevo sin cesar. Bueno, arrancamos, vamos, chicos. Bueno, chicos, arranca el partido. En las cinemáticas a veces hay como un pequeño, upa, upa, arrancó con todo River. Hay como un pequeño lagacito, bueno, 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 bueno. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Me voy cinco días y...? ¿Cómo? ¿Cómo? What the fuck? Bueno, está bien, está bien echado. Pero, ¿qué onda? ¿Me voy por cinco días? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Konami con el juego? Bueno, gracias Konami. Uf, Dios, arrancar así, qué locura. Estaba diciendo, bueno, no puedo creer, echaron a uno en dos minutos. Ay, nos la perdamos acá. Hay un lagacito pequeño en la parte de la cinemática, pero ya es propio del juego. No es algo de la compu ni nada. Pero bueno, para que lo sepan nada más. Y vamos a Boca, ¿eh? Dale que tiene que haber espacio ahora. Pásame Fabra. Mirá Fabra. Sí, Fabra. Bomba. Ay, le quedó para la derecha. Bueno, bueno. Después de acá en el partido, va perfecto. Y ya me van a escuchar diferente en el micrófono. Porque estuve agregando cositas que tiene el OBS ahora. Nada. No sé si es mejor o peor, pero me van a escuchar diferente. Y arranca Dani Alves. Dale que hay que encha. Dale, Dani que hay que encha. Sí, 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 sí. Centro de Dani. Ahí está. Ay, casi llega Carlitos. Bájala. Carlitos, media vuelta. Dale. Ay, estuvimos ahí. Estuvimos ahí. Vamos, vamos. Uy, Julián Álvarez, que fue en el torneo pasado el verdugo de Boca, ¿eh? Tres goles no hizo, me acuerdo, en la ida. Por favor, hay que marcarlo, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Y se viene River. No se la podía sacar. ¿Quién era? ¿Matea Suárez? Ah, no. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Endiabladísimo. Bueno. 0 a 0, vamos. Otra falta más. Se empieza a picar el partido. Se empieza a picar. A ver, yo no sé si esto termina así, ¿eh? Uh. Bueno, ¿nos falta eso? No, esto termina mal, ¿eh? Este partido, tengo la sensación de que puede terminar mal. El tema va a ser marcar. Listo. Salimos. Paolo, 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 ahí está. Gol. Gol. Lazo de Paolo, chicos. Apareció Paolo Guerrero, primer palo. Vamos, Paolo, para eso que traje peruano. Sí, carajo. Sí, Paolo. Vamos. Vamos. Y todos cantamos. Golazo, chicos. Asistencia de Cardona. Hasta se ve más fluido mi cámara, ¿se dieron cuenta? Estoy full fluido ahora. Full fluido, full picado estoy. Bueno, golazo, ¿eh? Nada que decir. Terrible asistencia de Cardona. Surrazo de Paolo. Para esto te traje peruano. Qué asistencia de Cardona. Ahí le pasó por al lado. Salió Armani, pero nada, quedó el hueco ahí. Bien, bien, Paolo. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Tiene que ser de los goles importante. Es por ahí, es por ahí. Uh. Yo te lo dije. Esto no termina bien. Bueno, el árbitro, como que dijo, saqué una roja, ya está. No lo voy a molestar en sopereo porque lo de River, si no. Se van a picar. Bueno. 30 minutos, vamos. Concentrados. Bien marcado. Uh, Paolo. Sí, Paolo. Te vas, Paolo. Falta. No, 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 no. ¿Cómo que no fue falta eso? ¿Cómo que no fue falta eso? Dale, Carlito, dale, Carlito. Pero fue falta. Y encima me lo rompió. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Era la segunda roja. Marquemos ahora. Se viene River, chicos. Arranca Milton. Ay, bien. Bien, Campu. Espero que esté bien, Paolo. Y ahora la contra. No, 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 no. No hay descanso. El Toto. El Toto. Sigue Toto. Sigue Totito. Corner, corner, corner. Bueno, creo que está bien, Paolo. Por lo menos nos dio señales de que esté lesionado. Esperemos que esté bien. Arriba. Ahí está. Ay. Bueno, bueno, bueno. Bueno, chicos. En el primer tiempo. Bien, eh. De momento, bien Boca. Igualmente falta mucho todavía. Bueno. Segundo tiempo con uno más. Todo el partido con uno más. Porque fue al minuto de la expulsión. Es una pequeña ventaja. Pero hay que aprovecharla. Y creo que necesitamos un bolsito más, eh. Ojalá se nos dé. Igualmente hay que marcar bien. Enzo Pérez tuvo una muy clarita. No me tengo que descuidar atrás. Bueno, se viene Matías Suárez. Que no se la podemos sacar. Ah. Y se pasa al medio. Enzo Pérez de vuelta. Bueno, 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 bueno. Bueno, Enzo Pérez. Está hoy. Intratable. Ay, por favor. Que llegue alguien ahí. Que no patee, que no patee. Seguimos. Ay, se viene River. Se viene River. Se viene River. Dios. Dios. Nos salvamos, chicos. Bueno. Respiramos. Arranca Gaitana. Hay cancha. Dale Nico. Bomba de Nico. Ay, se quedaba el rebote, chicos. Ya iba con Pablo, con todo. Bueno, bien. Vamos, vamos. Bueno, otra patada más. Qué manera pega River, eh. En este partido impresionante. Tiene que ser amonestado. ¿Quién es? No sé quién era. No preste atención. Pero tiene que amonestar. Ah, Quintero. Amonestado. Vamos a hacer los cambios. Ahí juega descansado. Va a entrar Nico Capaldo. Creo que es un partido para el Pulguita. Y creo que para Centurión, eh. Es un partido para Centurión. Bueno. Capitán del Cali. Estamos todo bien. Ok. Vamos. Vamos, vamos. Falta poquito. Un gol más hay que hacer, chicos. Un gol más. Ah, pero. No, 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 no. No, lo que está pegando River. Lo que está pegando. Le está perdonando el árbitro. Lo está perdonando, pero por lo menos uno más se tendría que haber ido. Dale, Dani. A ver acá si enganamos. Y dale Pulga. Toma Pulguita. Y una Pulga. Casi, casi, casi. Sí. Y sí. Nos salvamos, chicos. Nos hemos salvado de una manera que no lo puedo creer. Bueno. Ahí amonestado por la patada de hoy. Que para mí era roja, también. Últimos minutos, chicos. Me puse en modo defensivo. La verdad que no quiero sorpresas. Vamos a intentar hacer una jugadita más, aunque sea. A ver acá qué sale. A ver acá qué sale. Ay, qué lástima. Pulga. Ya que sigue. Bien, Pulga. Ahí va. Seguí tocando. Sí. Por favor, Ricky. Por favor, Ricky. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, 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 no. No lo puedo creer, chicos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Bien. No. No puede pegar en el travesario esa de Ricky. Mirá que me preparé todo. Todo, todo, todo. Bueno. Ganamos, chicos, pero ese gol era clave. Ay, me lamento. Ese gol era clave. Bueno. Partido parejo. Pocos remates. Guerrero de la figura. Me lamento, vuelvo a decir. Lo tuvimos, chicos, eh. Ay, no lo puedo creer. Bueno, Palmeira le ganó 1-0 al Macará. Qué bárbaro. Ese gol era clave, chicos. Un 2-0 para la vuelta era clave. Bueno. A sufrir, como siempre, en el Monumental. Amigos, vamos a hacer muchas variantes, seguramente, para este partido. Y lo vamos a jugar en Inbatible. Recién lo acabo de jugar en Leyenda. Lo cambio acá para que lo vean. Así que vamos a jugar en Inbatible la Liga. Una pausita y venimos. Y después la vuelta. A ver si pasamos a la final. Chicos, nuevamente del local. Vamos a enfrentar la Defensa y Justicia. Mirá. Con la entradita de la Liga Profesional. Espectacular. Bueno, muchos cambios para este partido y... Inbatible contra Defensa. Ay, tengo un dolor atrás. Ay, me empezó a doler el ataco atrás. Ay, me duele. Ay, 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 ay. Bueno, chicos. Ah, ahí en la presentación está el balón anterior de la Liga. Pero ya con el Mod o con el Cider está la pelota nueva. Se ve que es una imagen fija. Por eso aparece la pelota del torneo pasado. Pero ya tengo la pelota nueva. Que ya la he mostrado. Pero bueno, para que lo sepan. Bueno, arranca, chicos. Basta de presentación. Vamos a jugar. Si quieren, ahí la enfoco la pelota. Con... Ah, el Tanky Gaich que no tiene la Face. Me olvidé de pegar el pack de Face. Lo tengo que actualizar. Bueno, lo vamos a hacer para el próximo capítulo. Ah, no. La Face de Gaich estaba aparte. La tengo que poner. Bueno, nada. Después lo haré, chicos. Ahí está el balón nuevo. Después lo haré. Sepan disculpar. Es por ahí. Sí, Villa. Y se va metiendo Gaich. Me la pide Gaich, pero... Vamos a hacer la nuestra. Pasa atrás. Renguilos. Que se meta ahí... ¿Quién es? ¿Capaldo? Mirá, Nico. Bien, Nico. Mirá, Nico. Hay que animarse. Bueno, bueno. Es raro ver la Gaich sin la Face, ¿eh? Después la pego, chicos. Me faltó eso. Arrancón, Carlitos. Viene, Carlitos. Pase para Villa. Pase al medio. Ay, era para Varela. Qué lástima. Métete Varela de vuelta. Ahí está. Ay, por nada. Dale, no pasa nada. No pasa nada. Ay, Carlitos. Carlitos. Ay, 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 hoy está caprichosa, ¿eh? No quiere entrar. No quiere entrar la pelotita. Uy, qué buena gocha. ¡Golazo! Apareció Villa. Sí, botoneta. Pedazo de gol, chicos. Al ámbulo. Vamos, carajo. Sí, Villa es por ahí. Golazo de boca para que todos cantemos. Vamos, carajo. Bueno, chicos. Golazo, ¿eh? Impresionante. Qué bombazo sacó el ángulo Villa. Villa, asistencia de Varela. Uf, el pase de Varela es impresionante. Y Villa, bombazo. Bueno. 1 a 0. Importante, importante, pero falta mucho todavía. Y se la va a llover. Uy, qué buena. Sí, Ricky. Lindo, Ricky. Bueno, Ricky. Bueno, Ricky, acero vos. Dale. Dale, Ricky. Dale, Ricky. Bien, Ricky peleando. Ve la braza que sigue. Ve que hay peligro todavía. Toca acá. Ay, no quedó para ninguno de los dos. La robamos. Ay, nete. Bueno, final del primer tiempo, chicos. 1 a 0. Normal. Defensa no pateó. Me llama la atención, estando inmatible. Pero hay que decir que se defendió todo el partido. Ahora, puso la barrita en gris. Agárrate. Bueno, y se viene defensa. Tripicchio. Bien. Nada. Contra. ¡No! ¡No! No, no, no. No empecemos con los choreos. Ah, ahora sí, gracias. Te quiero mucho, árbitro. Sos el mejor árbitro del mundo. Dale, Carlitos. Puede ser una de última en el primer tiempo. Cuéntate, Gaich. No, para afuera ahora. Motoneta. Autor del gol. Ah, lástima. Bien, Motoneta. Sigue metiendo. Dale que va. Capaldo. Bien, Ricky. Aguántala. Bien, Ricky. De a dos lo marcan. Me gusta. Dale, Laza. Métete, Ricky. Sigue tocando. Es buena. Ahora sí. Bomba de Carlitos. Carlitos. Espérate. Bien, bien, bien. Buen tiqui tiqui de boca. Excelente. 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 Y que termine en centro. Y que sea lo que Dios quiera. Ahí está. Uh. 87. Bueno, aguantar, chicos. Y había que hacer falta. Había que hacer falta, chicos. No quiero que me pase la de siempre. Que me tiran ahí del centro. Bueno, ahora, a ver. Todo puede ser. Vieron cómo es el fútbol. Pero había que tenerse al piso ahí. Y esto ya lo veo venir, eh. Esto ya lo veo venir. Efecto Konami. Mirá. No ha dicho nada al árbitro. Les da una más. Mirá, mirá. Sácala. Mirá, mirá, mirá. Y no la podemos sacar. No, no, no. Ay, Dios. Qué difícil lo haces Konami. Qué difícil lo haces Konami. Victoria de Boca. Vamos, carajo. Ganamos en imbatible con la mínima. Y a defensa, eh. A defensa. Qué bueno. Me parece que está chetado contra Nacional. Acá está tranqui, defensa. Ojalá. Ojalá que siga así, defensa. Acá en el juego, obviamente. Bueno. Bien. Buena victoria, chicos. Y se nos viene el partido. Se nos viene la vuelta. Vamos a enfrentar a River. ¿Cómo estamos en la tabla? Bueno, bien. De momento, talleres y veles con puntaje ideal. Así que recién arrancó esto. Pero bueno. En imbatible con dos victorias. Me gusta. Me gusta. Buenos resultados, chicos. Se nos viene la vuelta. Vamos, eh. Vamos que tiene que ser. Vamos a cambiar la dificultad. La leyenda. Y bueno. Que sea lo que Dios quiera. Vamos, eh. Dale boquita. Uy, casi vuelvo al menú principal. Estamos en el monumental, chicos. Se define. Se define quién pasa a la final. ¡Ay, Dios! Va a haber que sufrir. Bueno. A la cancha boca. Solamente tenemos mínimos cambios. Capaldo de cinco para este partido. Campuzano estaba para abajo. Así que afuera. Tené la lateral por la derecha. Y creo que nada más. Creo que esos son los cambios. Además de que mi micrófono se escuche distinto. Porque ya lo escuché. No es que estoy difónico. Pero tengo la voz cansada. Porque hoy hice el programa de radio. Así que también eso influye en que la voz sea un toquecito más grave. Se la dan cuenta igual. Pero estamos bien. Estamos bien. Estoy para un partidito más. Bueno. Arranca, chicos, eh. A full la cancha. Ahí con el River de fondo. Y ya lo usaremos estos cánticos. Cuando me toque defender a River. Hincharé por River. Es así. Bueno. Arranca. Vamos. Con. Batalla. Batalla. Quiero ver la formación de River. Batalla. Montiel Díaz. Martínez Cuarta. Casco. Johnny Cardoso. ¿Quién es Johnny Tolengo este? Quintero Fernández de la Cruz. Álvarez y Suárez. Bueno. Arranca el partido, chicos, eh. Yo voy a jugar tranqui. No. Me la voy a jugar. Voy a defender y salir de contra. Señor de la Cruz. Marquemos. Bueno. 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 ¿Qué querés hacer de la Cruz? ¿A dónde querés ir? Arranca la contra con Tenaglia. Y mirá cómo valen los talleres. Mirá cómo fue Tenaglia. Y dale voz Tenaglia. Ay. Y NT Tenaglia. Bueno. Me encantó. Me encantó cómo pasó. No. No. Pero no es falta. Eso. Todo pelota de Capaldo. Todo pelota. Uh. ¿Quién le pega? Quintero. Arriba, eh. Bien. Bien. Salimos. Uy. Bombazo de Quintero. Bien, Esteban. Se lo festeja Andrada. Bueno. Llegó Quintero. Hacer consultado, chicos. Vamos, vamos. Eh. Arriba. El que sea que la saque, por favor. Bien. Que no patee, Cardona. Que no patee. Que no patee. Por favor. Bien. Sácala. Listo. Salimos. Ah. Es el River. Bien tapado. Bueno. Vale que sufrir, chicos. Rigo el juego en ataque. No me queda otra. No quiero jugar palo y palo porque... Remina mal el palo y palo. Ah. Sácala. Bien. Igual sigue el peligro. Bien, Paolo. Ahora sí salimos. Sí, Nico. Mirá, Capaldo. Mirá, Capaldo. Dale vos, Capaldo. Capaldo. Ay. Una masita de Capaldo. Buena Nico, eh. La robó ahí. Corrió todo. Ojo. Puede ser. No, le va a quedar a ellos. Ay, Carlitos. Ay, que casi lo desarma uno ahí. Bueno. Se nos va el primer tiempo, chicos. A defender esta. Uy. Se viene Juanfer. Va a llegar, sí. Obvio. No. Mirá cómo pasó en Montiel. Era aquí Juanfer. Dale, dale, dale. Seguimos concentrados. Ay, de la Cruz. Nada. Nada. Se tiró, se tiró. Bueno. Estamos cogeados al travesaño, eh. Y, chicos, hay que aguantar. ¿Qué va a hacer? River se va a venir con todo. Tengo que aguantar como sea. Mirá, Tenaglia. Uy, qué buena. Y ahora, Pablo. Pablo. ¡Gol! De Cardona. ¡Vamos! Después del cabezazo en el travesaño, apareció a Cardona. Vamos, carajo. Gol de Cardona. Vamos. Vamos que se puede. Dale, dale. Cantemos. Bueno, otro travesaño más. Creo que ya mostré en el gameplay. Impresionante. Kevin Tenaglia, mirá. Pisadita ahí. Pasa al medio. Clave para Salvio. Centrazo de Salvio. Paolo, travesaño. Rebote un poquito de suerte. Hay que decirlo, pero gol al fin. Bueno. Chicos, ahora a defender más que antes. Ve a seguir con la barreta saliste, eh. No lo toco eso. Se viene a River. De la Cruz con eso Pérez. Dale, Capaldo. Dale, Capaldo. Te lo comes. Bien, Capaldo. Bien, Capaldo. Excelente. Hay contra. Capaldo se genera acá. Mirá, Pablo. Ah, no va a llegar. Bien, 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 bien. Ganamos cancha. ¿Quién entra? Wea. Entró WTF. ¿Pero qué es esto? El PC que compramos cualquier jugador. Wea trajo River. Ahí va. Dale que va. Metete. Ahí está. Gol. Gol de Boca, chicos. Boca que quiere la final. Gol de Boca, Nico. Nico, Nico que quiere la final. Vamos, carajo. Vamos, vamos. Más cerquita de la final. Vamos. Cantemos. Golazo de Gaitán, chicos. Qué buena jugada. Muy bueno el Tiki Tiki. Salvio ahí que la aguantó, la aguantó, la aguantó. Tiki para Gaitán. Bien Nico que la levantó. Golazo. Y Boca se quiere meter. Bajamos, vamos, vamos. Un pasito más, chicos. Y obviamente reculamos. Sacamos a Gaitán. Autor del gol. Entra Campuzano. Con Capaldo doble cinco. Reculando atrás. Y bueno, para adelante. Viene Wea. Uy, mirá Wea. Bueno, 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 bueno. Y gol de River. Bueno. Tiene que hacer cuatro goles de River. O sea, tres más tiene que hacer. Llegó el gol. Ahora, obviamente, es guayísimo ataque River. 2 a 1. Tranquilo, tranquilo. Falta mucho. Arranca Salvio y se va. Arranca Salvio y se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Puede estar. No, la que sacó Batalla con la rodilla. Con la rodilla la sacó. Boca se quiere meter en la final, chicos. Diez minutos. Boca se quiere meter en la final. Aguantemos igual. Aguantemos que falta. Aguantemos que falta. Bien. Bien, 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 bien. Vamos. Empieza a festejar el banco de a poquito. Boca se quiere meter en la final. Aguante Tenaglia. Aguante Tenaglia. Bien, Tenaglia. Bien, Tenaglia. Excelente. Y salimos del fondo. Y ojo con esta. Y ojo con esta. Dale, Salvio. No da más, Elton. Vaya. Y bueno, Toto, hace la voz. Y hace la voz. No, para, para quien es centro. Bueno, sigue. Qué buena. Perdona. Ahí está, Pablo. Boca está en la final, chicos. Golazo de Pablo. Boca está en la final. Vamos. Vamos, carajo. Te digo. Te digo, chicos. Estamos en la final. Vamos. Cantemos una vez más. Bueno, costó. La verdad que el primer tiempo se me hizo re complicado contra River. El segundo. Por ahí dejó un poquito más de espacios. Ahora yendo al ataque. Y lo aprovechamos bien. Es la realidad. Quizá un resultado más abultado de lo que esperábamos. Pero estamos en la final. Que es lo más importante. Boca va a jugar a la final. Será Palme. Si es Macará. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco si es Macará. Pero bueno. Todo puede ser. Vamos a ver qué pasa del otro lado. ¿Cuánto dio? Cuatro. Bueno, ya termino. Puede ser la última. ¿Se da el Toto? No, el Toto es terrible. Y Carlitos. Y dale Carlitos. ¿Me marca? Sí, me la marca. Estamos en la final, chicos. Se nos dio. Vamos. Un pasito más. Un pasito más hay que dar. Este es a Campuzano. Johnny Tolengo, que no lo puede creer. Vamos. Bueno. Bien. En el segundo tiempo mejoramos mucho. El primero fue muy cuesta arriba. Cardona la figura, chicos. Y vamos a enfrentar al Palmeiras. Al Palmeiras vamos a enfrentar. Qué bueno. Acá sí. Tengo que pegar el Option File para que estén los Juegos Reales. Así que lo voy a hacer en el próximo partida. Ah, no sé que estén igual. Capaz que con Nacional se me buggeó. No sé si contra Palmeiras. Bueno. Y la final va a ser en Maracaná. Obviamente. Ahí está el estadio ya puesto. Así que ahí se va a jugar la final. Perdón, chicos. Vamos a estar jugando la final en el próximo capítulo. Que va a ser una locura. En el Maracaná. Bueno. Se nos viene el Dos Ibi. Todo suplente acá. Olvídate. Todo suplentes. Final. Y después de eso vamos a enfrentar a Banfield. Y después, bueno. Vamos a seguir. Dependiendo de lo que tengamos. Vamos a meterle. Lo que vamos a hacer en este torneo es lo siguiente. Es jugar todo el torneo en Imbatible, obviamente. Y después, si nos queda una próxima Libertadores. Que las jugamos. Bueno. Eso ya lo dije. A mitad de temporada. En vez de seguir con el campeonato de vueltas. Seguiríamos solamente Libertadores. Eso lo vamos a ir viendo. Bueno. Nada, chicos. Lo dejamos por acá. Algunas informaciones. Si quieren vemos los goleadores. Más que nada Libertadores. No. Libertadores no. Goles. ¿Está grabando? Sí. Perfecto. Pablo Guerrero con cuatro. Bueno. Esto recuerden que es la segunda vuelta. Lástima que no se acumula todo. Porque ya pasó, digamos, la otra temporada. En asistencia que tiene Cardona. Pero en realidad el goleador tendría que tener, no sé. Diez goles más. Doce. Por lo menos. Así que nada, chicos. Bueno. Muy contento. Espero que haya salido todo bien. Creo que la grabación salió bien. El audio estuvo todo correcto. Así que nada. Así que de esta manera se ve más fluido el juego. Es una realidad. Más allá de la cinemática. Las cinemáticas por ahí se bogean. Pero creo que ya es propio de las cinemáticas. Después del resto está todo perfecto. El gameplay va de primera. Así que nada, chicos. Gracias por el apoyo. Un likeazo como siempre, amigos. Y nos vemos en el próximo video.